Hola amigos, etapa 3 de la Titan Desert 2022. Tengo que explicar un par de cosas antes de empezar a enseñaros y a comentar las imágenes de la etapa. Bien, os pongo en antecedentes, de nuevo os recuerdo, finalmente de la etapa 2, que era el primer sector de la etapa maratón, esta 3 era el segundo sector de la etapa maratón, se nos comunica que hay un compañero que ha tenido un problema médico grave y que ha sido trasladado al hospital de Marrakech. Eso es lo que nos comunica a nosotros, la organización toma la decisión de seguir adelante con la carrera con, entre todas las comillas del mundo, normalidad, porque lo que sí nos dicen es que se va a modificar esta etapa que en principio era la etapa reina de la edición, con 125 kilómetros, la etapa con más de nivel con dos pasos de montaña, el tramo Skoda Challenge, finalmente se va a quedar en prácticamente 100 kilómetros redondos porque van a quitar los dos pasos de montaña debido a las enormes altas temperaturas que ya habían dado muchos problemas en la etapa 2 porque había habido muchos problemas de deshidrataciones, de golpes de calor, etcétera, etcétera. Entonces prefieren quitar las subidas, a mi parecer en ese sentido, en ese momento, con la información que teníamos, me pareció acertado, porque al final subiendo es cuando más sensación de sofoco tienes, rodear los pasos montañosos para luego enganchar las llanuras de vuelta, de ida al campamento final de esta etapa. Eso es lo que nosotros sabíamos y esa es la decisión que toma la organización. Insisto que todo esto lo comentaremos en el directo del miércoles, pero os pongo en antecedentes para que sepáis lo que nosotros sentimos y lo que nosotros sabíamos y lo que nosotros tuvimos que hacer, porque nosotros nos dicen seguir con la carrera, pues eso es lo que hicimos, seguir con la carrera. Así que así es como empieza esta etapa, no dormí un carajo, aquí ya me meto en lo que es la parte deportiva, yo no dormí en pimiento, yo normalmente en las etapas maratón no duermo casi nada, si consigo pegar una cabezada ya me doy por satisfecho, apenas dormí media hora, una hora al principio de la noche y luego ya nada, aunque hacía unas temperaturas enormemente altas, el desierto es muy extremo y por las noches yo por lo menos me metí dentro del saco, hubo gente que no se llevó el saco y las pasó putas porque ya no sabían cómo taparse con la toalla, acurrucados, hizo bastante fresquete, yo en el saco bien, bien, pero tampoco te creas que me sobró demasiado y sin apenas dormir y sin descansar en condiciones, pues nos embarcábamos en la que probablemente, no sé si más dura que la segunda, pero la combinación de estas dos etapas maratón ha sido demoledora en esta titán, demoledora, pero bueno, no me enrollo más y os empiezo a enseñar imágenes. Hoy es el día donde ya te sientas y las patas dicen, uff, uff, y el culo ni te cuento, uff, que sensación de inicio. Nos dirigimos al primer paso de duro. la luna de esta edición, que es como una especie de aperitivo de algo menos de dos kilómetros, donde está situado el primer cp de esta etapa. Para que no haya dudas de que vamos a patear, puesta arriba. Por si tenías alguna duda, subiendo. En la de hoy. En la de hoy. Es divertido, ¿eh? Es divertido, ¿eh? Muy montado, muy montado, Dani. En las dunas es que si eres capaz de ciclarlas, no todo, pero si eres capaz de ciclar bastantes tramos, es que adelantas una salvajada. O sea, puedes adelantar tranquilamente, y no voy a exagerar, ¿eh? 100, 150, 200 posiciones, pero tranquilamente, porque es que pasas grupos y grupos y grupos, y pasas corredores y corredores y corredores. Y lógicamente, pues al final del tramo te toca esperar, en ese caso mío, que iba con Inanna, tuve que esperar, pero bueno, estaba asumido, yo lo que quería era divertirme. Bueno, pues esto ya está casi, se ha dado bastante bien. Ya estamos fuera. Tras este paso de dunas, giramos un poco y llegamos a uno de los momentos más brutales de toda la Titán. Fueron unos 15 kilómetros hacia la EH1, con un viento en contra exagerado. Aquí íbamos rodando, quiero recordar que entre 12 y 13 por hora, y estamos hablando en llano. O sea, imaginaros cómo estaba pegando el viento. Bueno, ahí lo podéis ver en una banderita que se ha visto. Exagerado, ¿eh? Exagerado. Por fortuna hicimos un grupo grande, nos fuimos relevando y pudimos reguardarnos un poco entre todos hasta llegar al avituallamiento. Pero este ha sido de los tramos más salvajes, vintes, brutales y que de muchísimo desgaste. Vamos de camino a la EH2 y estoy oteando un tramo arenoso que nos lo vamos a comer. No hay escapatoria. Hay que comérselo. Hay que comérselo, demasiado blanda y demasiada movida ya. ¡Hala! Aparece que ahí podemos volver a montarnos, ¿no? Pues venga. Quitamos arena a las zapatillas. O seguimos, el avituallamiento está un poquito delante. Seguimos para el avituallamiento, ¿vale? Vale. A ver. Vamos allá. Bueno, todavía queda un poquito, ¿eh? Pero vaya. Tras pasar la EH2, atravesamos un valle que se hizo larguísimo por un terreno muy, muy, muy lento que terminaba en esta pequeña subida. Esto que estamos, claro, apenas un kilómetro y medio. Y nada más coronar, lo que quedaba era el resto de la etapa unos 25 kilómetros por un llano horrible. Aquí la vasquita iba fatal, iba horriblemente mal. Yo iba tocado, pero iba, bueno, más o menos entero. Pero la vasquita iba horrible. Fue el día que peor lo pasó. Y se hizo larguísimo, larguísimo. Y incluso con algún tramo de banco de arena en ese llano que te rompía el ritmo. Tenías que poner pie a tierra. Imposible navegar o imposible rodear. Bueno, bueno, bueno. Pues hala. Tercer a la saca. Tercer infierno a la saca. Joder. Nada. Vamos a refrescarnos y ahora os cuento porque esto ha sido dantesco. Y os cuento por aquí, porque ya voy teniendo imágenes. Hasta aquí estos vídeos un poco surrealistas, insertándome a mí mismo a posteriori. Porque ya etapas 4, 5 y 6, ya sí tengo todo el material grabado. Ahí no he perdido nada, afortunadamente. Y ya serán vídeos más normales, ¿no? Pero esta etapa fue sin duda la más criminal, la más dura de todas. La que más calor hizo. Menos mal que se recortó. Yo no quiero imaginar la sangría que hubiera producido esta etapa. Añadiendo los 25, los bucles de 25 o 30 kilómetros de los pasos de montaña. Porque aún así se hizo durísima. La vasquita lo pasó fatal. Aquí ya le pasaba factura al calor y todo. Ya lo lleva muy mal. Pero bueno, llegamos. Finalmente llegamos. 6 horas y media, si no recuerdo mal. 6 horas y cuarto. 6 horas y media. O sea que, joder, ni tan mal. Y salvamos por los pelos en apenas media hora una tormenta de arena que le pilló a los participantes que venían detrás. Les pilló una tormenta de arena importante. Fue una etapa, sobre todo, de cabeza muy, muy, muy chunga y muy, muy, muy dura. Pero bueno, ya llegábamos al campamento. Insisto, final de la etapa maratón. Ya recuperábamos nuestra maleta. Podíamos las jaimas más normales. Un campamento con más infraestructura. Repasar las bicis. Una cosa que estoy muy, muy contenta es de la gente de asistencia, Willy. Porque es que no hemos tenido ni un puñetero problema con la bici. O sea, ruidos de sequedad, de la arena que le entra. Pero al día siguiente las teníamos niqueladas. Esta vez venían de los dos días de la maratón. Necesitaban un buen repaso. Pero la verdad es que, salvo limpieza y engrase, las bicis han ido como Dios. Las cubiertas lo han aguantado todo. O sea que, en ese sentido, mira, terminamos la etapa anatón y dijimos, chico, hemos sufrido como perros. Porque hemos sufrido como perros. Pero se ha dado razonablemente bien y aquí estamos. Y en este momento es donde ya supimos, a la llegada de este campamento, la noticia del fallecimiento del compañero que el día anterior habían evacuado al hospital. Y como dije en el vídeo anterior, yo todo esto lo dejo para el directo que lo comentaremos ampliamente. Pero sí que dejo constancia de que es aquí, es al final de la tercera etapa, cuando nosotros nos enteramos de la noticia. Y nos quedamos expectantes a ver qué hacía o qué decía la organización. Así que hasta aquí, chavales. Chao, hasta la cuarta.